Múltiples accidentes se vienen presentando en un cruce vial de Medellín. Los conductores de motos y carros y algunos peatones no cumplen las normas de tránsito. Dicen las autoridades que preparan otras medidas para reducir la accidentalidad. El mismo accidente se repite una y otra y otra vez en el mismo punto. Es un cruce en doble sentido en el barrio La Milagrosa. Cuando hay hora pico, el problema es para los peatones. Aquí la imprudencia más que todo es de los carros, porque acá no hay forma de que a los peatones los dejen pasar. Todos los días se presentan estos accidentes porque los carros y los motos no respetan la vía y no respetan el cruce. Y aquí hay mucho peligro para los niños y los adultos. Ocurre en este cruce de la calle 40 con carrera 32 en el centro oriente de Medellín. Ni la demarcación del pare ni la ubicación de resaltos han impedido la gran cantidad de accidentes que transeúntes y vecinos han tenido que observar todos los días. La falta de un semáforo o un resalto más altico porque es que este resalto se lo pasan. Eso ya no sirve ese resalto de ahí el policía costado. Después de señalizar, la única alternativa para la Secretaría de Movilidad en este punto es instalar un retén y sensibilizar el respeto por las normas de tránsito y otros actores de la movilidad. Empezaremos a coger diferentes puntos de la ciudad donde seguramente tendrá que estar este punto en particular y poder seguir mejorando el comportamiento en las vías. Durante varias horas, una cámara de noticias Caracol pudo evidenciar la imprudencia de algunos conductores, ignorando la señal de pare, marcando la parada en media calle y los peligros a los que se exponen niños y adultos al cruzar la calle.